No o never Just fight it out Just fight it out Just fight it out Just fight it out Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 18 Sí, 18 de Totteno Yusa Estamos a 6 capítulos, ¿eh? A partir de mañana, miércoles, 6 capítulos ya 5, 5, vale 5 o 6, no sé, se van a ser hasta 24 o 25 Pero Totteno Yusa En un mes y medio nos estamos despidiendo de Totteno Yusa, madre mía Y empezando desde la temporada de invierno, ¿sabes? Desde enero Va a ser triste de cuando acabe, de verdad Yo voy a extrañar al menos Nos voy a extrañar nuestra querida Dactalia Dactea-chan Rifana, no, perdón, perdón, es coña, es coña Rifana sigue entre nosotros, recordad, Rifana sigue entre nosotros Este, Fitoria La extrañaremos No sé si aparecerán más waifus, no lo sé A Melty también, a Melty también soñaremos A la bitch no iba a soñar A Motoyos, menos todavía ¿Al rey? Madre mía, qué historia más bonita, ¿verdad? Sería Le extrañaremos a nuestra polla Perdón, es que están con el meme del esto Oh, ay Dios A nuestra querida palomita Filo, no vamos a extrañar Vale, un poco triste Despedirnos Pero no, pensamos en despedida Todavía falta un mes y medio No pasa nada En fin Yo me callo Y ahora comentamos el capítulo número 18 Y lo que pasó en el 17 Y más, y más, y más, y más Más, y más, y más, y más Vale, antes de comentarlo Vamos a verlo subtitulado Como recordáis, siempre ED Lo subtitula Momentón, que quiere ver una cosita Y ver si está escuchando Sí No quiere volver a grabarlo Como última vez que lo hice bien Y tuve que volver a grabar En fin, vale Vamos a subir el volumen yo No sé por qué no bajo siempre No lo sé No lo sé No lo preguntéis Dice Naofumi decide cruzar la frontera Hacia el reino de los semi-humanos Bueno, los semi-humanos Vale Ahora, luego lo comentamos Imagen por imagen Naofumi decide cruzar la frontera Hacia el reino de los semi-humanos Sin embargo Un héroe estaría esperándonos Perdón Se me ha adelantado O sea, ha sido más rápido que yo Lo siento Un héroe estaría esperándolos En la frontera El héroe de la lanza Motoyasu Fuiste enviado por el Papa Aquí hay muchas cosas ya Del manga Del manga No era ligera Y todas esas cosas Bueno, algunas cosas del manga Creo también Pero más ya no era ligera Las palabras de Vitoria Impulsan a Naofumi A tratar de hablar con Motoyasu Pero Motoyasu está decidido Vencer a Naofumi en batalla Ahora Ahora le dejamos ¿Quién tiene razón? Ahora le dejamos Rajadito A Motoyasu Tranquilos Tranquilos El próximo episodio Conspiración Tenemos que apoyar Si no quiere hablar contigo Ahora No sé cómo se llamaba No lo he visto En el El anime No lo he visto Ahora lo Bueno, solamente lo he puesto antes ya No lo sé Pero no me acuerdo Ahora mismo Tengo mala memoria En fin Vamos a verlo Ahora sí Vamos a comentar Fotograma por fotograma En esta querida batalla Y casi le doy a Pastel Memories Como he hecho Pastel Memories ya Menos mal que tengo el juego Vale Básicamente Aquí vemos aquí Ya el último capítulo Fue Filo contra Fitoria Básicamente Fitoria quería demostrar Si Filo era apta Para pelear O no era Para pelear Básicamente Y si era heredera Para el próximo O sea Para que fuese La próxima reina De Filo gloriares Ya se llamó Camente Le dio Le dio una especie De corona Filo Y se la puso Y desaparecía Y se levantó un pelito ¿Vale? Como veis aquí Ahora lo pondré Aquí No, aquí no se ve Joder Se verá Delante No se ve ¿Por qué tapáis el pelo a Fitoria? Bueno, en fin Que tiene como los pelitos levantados Básicamente Un pelo rebelde Como dice la Fumi Y pues eso Se la levanta Y aunque se arranque Sale todo el rato Y básicamente Nada Así se queda Y eso demuestra Que ya Cuando consiga más años Creo que era Que dijo Que iba a conseguir Iban a levantar Más pelos Porque Este Fitoria Tenía tres Que recordar O cuatro Y eso A Fumi También le dio Un pelaje De Fitoria Y le mejoró Las habilidades Como que Desbloqueó Más pasos O sea Otro camino Pero esta vez Como el escudo De los filoblares O algo así Recordar Y pues eso Básicamente Fue a la batalla Y le hizo En plan Para poner a prueba A Filo Y secuestró A Melty Y eso Luego Sale un poco Dañado A Fumi Le revinta De una rafa Ni el escudo Le protegía Nada Le reventó Un poquillo Y porque Intentaba liderar Mientras ellas peleaban Y nada Básicamente Y claro Y luego Lo que dice A Rastalia Que por qué A mí no me puso A prueba En vez de a Filo Y encima En su forma humana No en su forma Pollo Porque obviamente En su forma Pollo Obviamente Ella Fitoria Mide como Yo que sé Cinco metros Y Filo Medía dos metros Y eso Medía Fitoria Más de cinco metros Seis metros Siete metros Y Filo Medía casi dos metros Por lo menos Y eso básicamente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? Vale Luego al final El capítulo Después Acabar El ending Se supone que tiene que salir El avance del capítulo ¿No? En plan El nombre Del siguiente capítulo ¿No? Pero no Salió una escena En la que recordáis Que cuando van O sea Que Ichiki Y Ren Habían encontrado Un libro La librería Empiezan a explorar Encuentran algo No parece que van Como una especie De ruinas O algo así En el que se supone Que tiene que haber Un cofre O un tesoro Algo tiene que haber Y en una especie De medio tumba Y lo sacan Y ven que está vacía De repente Ichiki Empieza a escuchar algo Y empieza a escuchar algo Hace un ruido ¡Bum! Y cae como una especie De meteorito Que estaban Ichiki y Ren Y todos sus soldados De ellos dos O sea Sus acompañantes Y ahí acaba el capítulo Y sale el avance O sea En plan Lo mismo están muertos No pueden morir Porque si no Se va a toda la juve Que básicamente O sea Saranice Elia Básicamente El ciclo Pero no han muerto O sea Seguramente están Dañadísimos No sé cómo se han cubierto No lo sé Pero en fin Sigamos Que me enrollo Se despiden aquí Fitoria Y Laftalia Se despiden Tu rival Laftalia No te preocupes Ya He seguido Un rival Tranquila Y por lo que vemos También Fitoria Como si Hace algunos Sentimientos Por el Antiguo héroe No este No afumi Sino el antiguo héroe Del escudo Que le tenía Mucho precio Y tal Y cuando le acaricié El pelo A ella Y todo eso Le hizo caricias Pues como que Echazo el rojo Y todas esas cosas ¿Vale? Así que Básicamente Aquí corriendo Melty Inspirada Laftalia Buscando el mapa Ahí como un poco Depre No sé por qué Depre Y parece que Al reino De los semi-humanos De los semi-humanos De mi-humanos Semi-humanos Me da igual Yo llamo semi-humanos No sé por qué Y vemos aquí Los soldados De la rareza Y vemos a Motoyasu Ha llegado Motoyasu Y hay que recordar Que los héroes Estaban siguiendo Lo que pasa Que Renix Que al final Como que Han pasado Y están buscando Otra cosa Un prank Que qué está pasando En ese reino Y Motoyasu Pues como es subnormal Y siga tonta Pues Básicamente eso No hay más Que decir Vale Aquí vemos Que se quiere enfrentar Y Filo La vemos en plan No sé peleen Me quiere tocar otra vez Melty en plan De no No os peleéis Y los están en plan De ¿Quieres pelear Puto Ven aquí Tengo una espada Más grande Y obviamente Y obviamente Si gana Si gana La de un día Y ya está Y no sé Si algo más Pero no me acuerdo Y básicamente Y básicamente eso Otra vez O sea Va a haber otra vez Pelea entre ellos O no 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 vemos Claro Recordad que Fitoria En los dos últimos capítulos Dice que Si no Los héroes No deben pelearse Si se pelean Entonces tendrán que matarlos Uno a uno Si no se reconcilian Básicamente Y luego En el anterior capítulo Le dice lo mismo Y dice que No es mi culpa Y todas esas cosas Y que Bueno Lo intentará Al menos lo pensará Básicamente En la Fumi Que lo recordar Claro Que lo recuerda Y recuerda Las palabras de Fitoria Básicamente Diciéndole Lo de los héroes No deben pelearse Que deben de llegarse bien Claro Aquí también Fitoria nos cuenta Más cosas Que yo leí En un vídeo De la novela ligera En el que Claro Básicamente El reino Hay varias Valles soleadas En todo el mundo No solo en el reino Sino en varios reinos Y se supone Que cada reino Tenía que invocar A un héroe Para que ese héroe Defendiera Ese reino Básicamente Parece que el rey Invocó A los cuatro Y descubrimos Que no es el rey Sino que es el papa El papa Es el que Ha invocado A los cuatro héroes Venga el papa Pues no lo sé Por la alianza Esa del escudo Del escudo No De la lanza El arco Y Y la espada Básicamente solo Hitoria no dice eso Y Claro Para convencer a Motoyasu Para que se lleven bien Y que nos solucionen Sus problemas Y todas esas cosas Pero Motoyasu No hace ni por el caso Me está diciendo En plan De que me estás hablando No te pienso No te pienso Perdonar Nunca O yo que sé En plan de Es escoria O yo que sé No se me ocurren Ningunas palabras más Motoyasu es un normal ¿Quieres pelear otra vez? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear a Motoyasu otra vez? ¿Recuerda que la última vez Te reventó? Y si no te hubiese ido A tu amigo A la beach Perdías ¿Por qué? Por tonto Por tonto Así de claro Y ahora que tiene El poder del demonio Te puede incluso más Reventar Aunque nos hubiera prometido No usarlo Bueno a ver Le ha dado como Esto también La pluma parece que también Que le dio Bueno el pelo que le dio Fitoria Parece también ser Que le impide usar El Esto El escudo del demonio Pero a ver Lo puedo usar Pero como que Es más difícil ahora usarlo O sea en plan Que lo ha bloqueado un poco más Pero que tampoco puede asegurar De que si lo desbloquea Vuelva a la normalidad O algo así Que escuche O leí Vale Aquí se pelea Nada Aquí vamos al papa Claro Esperate un momento Voy a subirlo un poco Aquí Claro aquí creo que dice Que quiero te enviar el papa ¿No? Aquí vamos al papa Escondido No sé si está por ahí Escondido ¿No? Yo quiero hacer Todo el ejército En la librería Esta que tuvieron Ren y Eidki Un momento No, no, un momento Me parece si hay alguien ahí Ah no Era un cofre Tío Parecía que había alguien aquí Y parece que Que Motoya Su vuelve a perder Porque es normal Lo ha metido Como una especie No Ha metido a todos En una especie Como prisionero Y están rodeados De un campo magnético O algo así Ha metido dos escudos De aire Y Escudo de prisionero Y dos escudos de aire Y no sé si este es un escudo De una Fumi O es un escudo Que le han rodeado a ellos Que en plan Un campo magnético Que se han rodeado a ellos Y cae como una especie De metodito Igual que le cayó A Ren y Eidki Cuando llegaron a esa tumba Igual Y el actor le dice Es que si no nos quieres escuchar Entonces habrá que pelear O así que recordad Que he leído antes ¿No? Y parece que es como En el opening ¿No? Que hace lo mismo Una Fumi Igual La Fumi Es el mismo ataque En plan Protegiendo ahí Con todo Con todo lo que puede Protegiendo Y está descendiendo No lo aguanta Está descendiendo Usa el poder del demonio No lo sé Pinta ya Los últimos capítulos Que van a ser muy intensos Pero muy muy intensos Así que yo Lo dejo aquí esta vez Nos vemos la semana siguiente Así que nada más Aquí lo dejo a Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!